El mundo conocido hoy por la humanidad tiene un significado en la iglesia, donde el pueblo católico marcó un antes y un después en la historia. El 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales en conmemoración de San Francisco de Asís. Este santo, que nació en 1182 en Italia, dejó como enseñanza a la humanidad que debemos comprender cuál es nuestro lugar en la tierra, ya que el bienestar de nosotros está integrado al bienestar de todos los animales y el medio ambiente. La historia detrás de esta conmemoración debe contarse por partes. Francisco de Asís fue bautizado como Giovanni di Pietro, pero con los años decidió cambiar su nombre. Según sus biógrafos, fue hijo de un rico comerciante que hizo lo posible porque Francisco se convirtiese en famoso caballero en medio de las guerras europeas de la época. Francisco, en su temprana juventud, acogió con agrado los deseos de su padre y asumió la vida de un militar de su época, la cual incluía muchos lujos y placeres. Sin embargo, cuando Francisco debió encarar la guerra, terminó abrumado por los horrores producidos en ella. El Día de los Animales tomó algunos aspectos de la festividad de San Francisco, pero también recogió elementos de otras historias. Desde el siglo XIX aparecieron en Europa y otros lugares diversos movimientos que lucharon por la defensa de los animales. Desde allí, Francisco se convirtió en un predicador que renovó la iglesia de la época sobre un discurso de vivencia del Evangelio a través del abandono de las comodidades materiales, la ayuda a los más necesitados, la oración y otros elementos innovadores para su tiempo, entre ellos la inclusión de las mujeres en su misión. En 1980, el Papa Juan Pablo II declaró a San Francisco de Asís patrono de los animales y de los ecologistas, momento a partir del cual esta celebración tomó más auge a nivel mundial, celebrándose en muchos países con la bendición de las mascotas. No obstantes, algunos grupos ecologistas y animalistas no vinculados a la iglesia católica prefieren hacer mayor énfasis en dicha fecha a la protección de los animales y la naturaleza, sin hacer mayor referencia al santo de Asís. Para HCH Noticias con ayuda en edición de Gustavo Cortés, les informó Mariel Arteaga.